Cadena 30, la televisión más abierta. Ayer se realizó el último ensayo para el desfile militar del próximo 16 de septiembre. Ahí se presentó al nuevo agrupamiento que buscará contribuir a un México en paz. Vamos marchando y levantando las caras, vamos marchando y desagrando la morada. Para cumplir con la estrategia de tener un México en paz, bandera del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para terminar con la violencia en el país, ya se integró un agrupamiento especial de las Fuerzas Armadas. El grupo fue presentado este jueves durante el último ensayo general del desfile militar con motivo del 203 aniversario de la Independencia de México y centenario del Ejército Mexicano. Están integradas en este bloque las tres Fuerzas Armadas. Hay personal del Ejército Mexicano, de la Armada de México y de la Fuerza Aérea Mexicana. También observamos personal que por sus capacidades, por su propio servicio, como la Policía Militar, las Fuerzas Especiales, los paracaidistas, todos están participando para activar este propósito fundamental del bienestar ciudadano. Como parte del agrupamiento para contribuir a lograr un México en paz, desfilaron elementos paracaidistas, recursores de asalto aéreo, elementos de infiltración, personal de alta montaña, los que en sus operaciones serán apoyados con helicópteros Blackhawk y MI-17. Otra novedad para este desfile es la presentación de un dron o avión no tripulado operado a control remoto de siete con los que cuenta la Fuerza Aérea Mexicana. Este equipo es operado por radiocontrol y se emplea específicamente para vigilancia, para seguimiento de datos y para control de daños, en su caso, en alguna era específica. Los secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda y el de Marina Armada de México, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, encabezaron el pase de revista y ensayo final del desfile programado para el próximo lunes 16 de septiembre. En la explanada de Ameán Carmona, del campo militar número uno, se mostró que están listos los contingentes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México para la parada militar. También marcharon 17 de 18 delegaciones de ejércitos extranjeros invitados para la ocasión. En una grada de aproximadamente 10 metros de altura, se mostraron 32 mosaicos con imágenes de la historia de México y sus fuerzas armadas, formadas por 4.800 elementos del Ejército. Fuentes de la Sedena comentaron que de prolongarse el plantón en el Zócalo Capitalino, no habría tiempo de instalar la grada. Informó David Vicenteño. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!